Abuela, venga, abuela, ¿y usted por qué hizo un solo hijo, abuela? Porque así combino. ¿Así combino? Pero usted hubiera hecho varios hijos, abuela, unos diez. Pero lo mismo, ¿habían quedado fuera? Por allá, ¿a dónde, abuela? Hubieran sido nosotros, pues aquí, pues todavía, pero no, nosotros somos de la perra mierda. Abuela, ¿y usted a los cuántos años consiguió marido? ¿A los 30 años? No, más, joven. 25 años, ¿y tuvo un solo marido o tuvo más, abuela? Pues con todo el respeto. Con un hito estuvo un solo marido, ¿ah, sí? Con don Eugenio. ¿Cuántos años vivió con él, abuela? Usted vivió harto, ¿cierto? Pues 25, ¿y tiene 90 y 91? 60 años. 60 años. Abuela, ¿y cuál es el secreto para no durar tanto con una pareja? Porque usted sabe que sea lo que se sea, sea el uno, sea el otro, uno. Abuela, ¿y usted por qué cree que las parejas hoy en día se divorcian tan rápido? ¿Qué pasará? ¿Por qué más se dan bien? Viven esas cosas abrazadas. Ay, mi hijita, poquí, mi hijita, poquí, 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 no señor, ese no es el cariño. O sea que las caricias... Ese no es el cariño para el hombre ni para la mujer. ¿Las caricias no son buenas? No. No, qué cuento. Y por qué, por qué, pero abuela, y si uno no, si uno no acaricia a la mujer, entonces ¿por qué no la quiere? Pues no señor, porque le tienen, vean, por lo menos él, él iba por allá y conseguía alguna cosita, le daban alguna cosita y él no se la comía, pues ya. Y, pero, pero abuela, usted dice que, usted dice que las caricias no son buenas, pero esa palabra me chifla, me chifla abuela, porque uno, la mujer tiene que acariciarla, tiene que abrazarla. No, ese es el sabor, el sabor es que me dio uno que, ay, qué poquí, pero pa' qué, pa' qué, me dio tan rico, el uno salió para un lado, el otro salió para el otro, y el que tenga hijos, pues el papá tiene que seguir trabajando para darle comienzo a sus hijitos, o la mujer tiene que trabajar para seguirle dando comida y todo eso, ¿acaso es que uno todo eso no está viendo? Abuela, y, y, y a usted, usted fue casada, ¿cierto abuela? Y usted sintió bonito el día que se casó, o fue por un requisito. Pues es que ahí está, ahí está. Que la penitencia está desde el principio hasta, y ahí sí. Sí. Le quieren abrir, que el diablo verá. Abuela, entonces usted duró 60 años con su marido, ¿usted duró mucho, abuela? Mucho. Yo sí quisiera tener ese secreto, usted, ¿qué es lo que consume, abuela, pa' durar tanto? Usted ha tenido unos dos maridos o tres, abuela. ¿Para qué? ¿No? Yo creo que otro viejo como que se acabó, ¿no? ¿Encuentra? Porque él me vendió un principio, vea, es que las cosas se venden de un principio. Él, él tenía mi comida, él tomaba, yo no digo que no. ¿Así era tomador? Vea, ay, él tomaba, pero mi comida me la tenía en la casita, fuera o antes de escuela. ¿Y el platanito? Porque él traía platanito para el otro lado del río. Acá, acá, y él, cuando estuvimos por allá, porque nosotros tuvimos, fuimos trabajador el de la Lara. ¿Ah, sí? Nosotros tuvimos en esos casamentos, trabajando él, trabajando y yo en la cocina, quemándome las uñas, pa'. Pero, ahí está. Abuela, ¿y usted nunca le ha gustado el baile? ¿Qué? Pues, ¿qué digo, abuela? Para conseguir novio. ¿Y es que en los bailes se consiguen novio, abuela? No. Y novias. Abuela, ¿y usted aquí en esta casa cuántos años que lleva? ¿30 años? Lo menos. ¿Y más antes dónde habían estado viviendo? Cuando la farsa tomó el pueblo acá en Curillo. Ah, eso hace tiempo, hace años, ya, abuela, claro. Eso es, eso es. ¿Y antes habían estado a dónde? Ah, nosotros tuvimos en ese, en la inicial rosa, que tenía ese. Abuela, venga, ¿y usted en qué año nació, abuela? Yo al signo mío. ¿No se acuerda? ¿Y en qué parte nació usted, acá en el Caquetá? Sí, cuento es Caquetá. ¿Usted no es Caqueteña? No. ¿Cómo que no, abuela? ¿Cómo va a ser usted? Y le va a quedar aquí en el Caquetá. Eso sí es lo único. ¿De dónde es usted, abuela? Del Tolima, Chaparral Tolima. ¡Ah, juepucha! ¡Viva la gente de Chaparral Tolima! ¿Y el esposo suyo también es del Tolima? Del Tolima también. ¿Y de qué partido político es usted, abuela? ¿Conservadora? ¿A qué? ¿De política? Liberal. Ah, sí, usted es liberal, abuela. ¿A qué? Sí. ¿Por qué? Porque la política no le da comida a uno. Los vecinos sí. Sí, claro. No, y los amores con su marido fueron por allá en el Tolima, cogiendo café, porque van a en Chaparral ahí harto café. Abuelita, muchas gracias. La quiero mucho. Dios la bendiga. Amén. 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 Amén.